No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botella en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' el que pesco Evitarle un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso El chapa ya no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti A ti nadie te llamo, arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah, yo nunca la dejo caer Hey, dale enrola pa' aprender Bebé, ¿de qué cojones se fue ayer? Sorry, te tocó perder Hey, me vio con otro y se murdió Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime, no pa'l vallaqueo En bajita no me veo La madre del que me mola el jangueo Hey Yo no como miel, dime, no pa'l vallaqueo